Así operaba la red de corrupción que intercedió en procesos de contratación por más de 43.000 millones de pesos. La estructura ilegal habría accedido a la contratación pública en regiones con la supuesta intermediación de un congresista. La organización delictiva por medio de empresas e ingenieros formulaba propuestas y proyectos con los requisitos básicos para acceder contratos a través de diferentes entidades como pólizas o estudios de mercado. Con todo este andamiaje se garantizaría la aceptación de las ofertas ante cualquier instancia o entidad. Todo se definía mediante el pago de adivas que correspondían a porcentajes de los dineros recibidos luego de la adjudicación de cada contrato. Parte de los recursos supuestamente se distribuía entre los gestores de los proyectos y otra quedaba en manos del congresista. Se conocieron varios contratos que fueron gestionados entre estos la adjudicación de la comercialización de la Guardiante de Chocó, obras para atender una emergencia vial en Villa María Caldas, la construcción de un parque en Nuki, la realización de una obra civil en Manizales y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá. Los hoy procesados al parecer obtuvieron 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales. Los elementos de prueba indican que los beneficiados debían pagar un mes de los salarios percibidos en el nuevo trabajo. Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra 10 presuntos integrantes de esta red de corrupción.